¡Suscríbete! Además, últimamente he tenido una constancia bastante buena en mis videos Como dijo Pino P Que si entras y no subes videos cada semana Pues que te iban a sacar Y yo digo que si me meten La verdad es que no los voy a defraudar Subiré hasta probablemente unos dos videos de la serie por semana Mínimamente uno Porque yo suelo ser muy activo en mi canal Y además que me apasiona bastante subir videos Me gustan No sé, güey, o sea, es que me... O sea, me gustan mucho subir videos, güey Pues eso Otra cosa es que también me gustaría Pues crecer un poquillo en YouTube, ¿no? O bueno, por lo menos que me den un empujoncito De unos cuantos suscriptores Pues bueno, pues que la serie es para eso, ¿no? Entonces, pues eso Tengo una buena calidad en mis videos Edito bastante bien Se hacen miniaturas Y pues así, ¿no? Yo creo que me merecería entrar en esa serie Y pues no sé, no es que tenga pocos suscriptores Pero tampoco tengo un montón O sea, tengo 110 suscriptores, creo Y bueno, otra razón por la que quisiera entrar Es porque Pinopé es mexicano, ¿no? Pues nada Me gustaría hablar con él O con gente de mi país Para agarrar cura Y pues eso Espero y te guste el video Pinopé Que me metas a la serie Esto es todo Yo soy VideoRoger Y nos vemos en otro video Oh, yeah Pinopé Esto es mala serie, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!